Entonces vio otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo, no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué tal amigos? Les saludamos con el gusto de siempre. Estamos en un repaso más de la Escuela Sabática, que es un estudio que nos une en todo el mundo. En todo el mundo vas a encontrar personas que estudian lo mismo que vamos a repasar en esta ocasión. Y bueno, tenemos amigos especiales que nos acompañan en este día para este repaso. Siempre tenemos jóvenes destacados de la universidad y amigos invitados también. Así que voy a permitir que ustedes se presenten, que nos digan quiénes son, que estudian, de dónde vienen, para que el público que nos mira amablemente les pueda conocer. Hola amigos, mi nombre es Leslie Rivera. Yo estudio en la Facultad de Ciencias de la Salud, la carrera de Terapia Física y Rehabilitación, y soy de la tierra de las naranjas ombligonas de Montemorelos, Nuevo León. Muy bien, me llamo Jonathan Santos, estudio la carrera de Teología y soy del estado de Tabasco, del sur del país. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dora Luz Palma, soy estudiante de la licenciatura en Enfermería en la Facultad de Ciencias de la Salud, y al igual que nuestro amigo Jonathan, soy de Tabasco, de Comalcalco Tabasco. Muy bien, pues qué gusto tenerles en este repaso de lección. Leslie, ¿podrías ayudarnos con la oración para comenzar este repaso? Claro que sí, vamos a orar. Nuestro Dios que estás en los cielos, te damos muchas gracias Dios por la oportunidad que nos das de poder aprender más de ti cada día, gracias porque nos regalas tu palabra, gracias porque nos permites poder aprender de ella. En este momento que vamos a hacer un pequeño estudio sobre la lección de Escuela Sabática, abre nuestras mentes, abre nuestro corazón para que podamos entender y discernir correctamente lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén. Amén. Jonathan, antes de entrar directamente a la materia de este estudio, ustedes son directivos del Ministerio Juvenil aquí en la universidad. Así es. Para beneficio de los amigos que nos ven, dinos así en pocas palabras, ¿qué es eso del Ministerio Juvenil? El Ministerio Juvenil es una directiva de jóvenes que coordina los clubes y ministerios que tenemos dentro de nuestra universidad, que prepara actividades para el bien de la vida espiritual de nuestros alumnos y compañeros en todo nuestro campus. Muy bien. Hacen campamentos también, diferentes clases. Así es. Tenemos campamentos durante el semestre, eventos como 10 horas de consejería, seminarios que nos ayudan a preparar nuestro liderazgo para un futuro mejor. Es decir, todo alumno que pasa a la universidad debería estar en algún ministerio, en algún club, ¿cierto? Así es. Tiene la oportunidad. Seguro, seguro que sí. Muy bien. Dora, ¿cómo te ha parecido en lo general el estudio de este trimestre? Es un trimestre sumamente especial, pero ¿cómo te ha parecido a ti este estudio? Me ha gustado mucho la temática que se ha abordado, ya que nos ayuda a enfocarnos y darnos cuenta de que somos parte de algo muy grande. Somos parte de esta historia y somos parte de un plan especial que el Señor tiene para nosotros. Nos ayuda a darnos cuenta en dónde estamos y a dónde queremos ir. Así que me parecen temas muy importantes que debemos aprender, repasar y poder compartir. Muy importante, ya lo decías. Y es que la profecía tiene que ver con toda la vida. Se relaciona con la historia, con la geografía, con la política, con la teología, con nuestra vida espiritual, personal. Así que realmente qué importante lo que hemos estado estudiando durante el trimestre. En esta lección, que es la número 12 de este periodo, hemos estado viendo algunas cosas que tienen que ver con el sello de Dios y la marca de la bestia. Es la segunda parte. Ya la primera parte la tuvimos la semana anterior. Y en esta estamos viendo un repaso de lo que pasó en la historia. En diferentes momentos ha habido persecución por causa de las creencias religiosas. Eso es importante tenerlo en mente porque esta lección tiene que ver con eso. También es importante mencionar que en la Biblia todos tienen que ubicarse o de un bando o de otro bando. Es algo importante que es un mensaje que en la Biblia encontramos constantemente. Entonces quiero hacerles una pregunta. ¿Cuánto tiempo dominaría el poder religioso descrito en el capítulo de estudio de esta semana que surgió del mar? Una bestia que surge del mar. ¿Cuánto tiempo ejerce su poder? Muy bien. Es interesante, pastor y compañeras, acerca de este acontecimiento porque la Biblia no simplemente da una profecía, sino que por medio de la historia podemos darnos cuenta que Dios cumple su palabra. Y esta herida, este poder que esta institución iba a tener, se iba a llevar desde el año 538 hasta el año 1798. 1260 años que marcaba la profecía que durante ese tiempo esa institución iba a gobernar y en la cual iban a haber persecuciones en el mundo cristiano. Muy bien, Jonathan. Es un tiempo que en diferentes partes de la Biblia se describe de diferente manera. Es decir, se menciona como 1260 días. ¿De qué otra forma se le menciona? En Apocalipsis 13-15 también leemos que se mencionan 42 meses. Hace mención de que habría una autoridad que habría de actuar durante 42 meses. Y ese periodo, Dora, de 42 meses es equivalente al de 1260, si lo transformamos en meses y días, ¿verdad? Y hay otra expresión del mismo periodo. ¿Cuál es la otra expresión? ¿Se acuerdan? Sí, en Daniel 7-25 menciona, y los santos quedarán bajo su poder durante tres años y medio, que es lo equivalente a las 42 meses. Que es tiempo, tiempos y medio tiempo, de otra forma como se menciona, ¿no? Así es. Bueno, vemos que hay consistencia en la forma de describir el periodo y en la historia vemos cuándo inicia y cuándo termina. Vamos a hacer una pausita porque queremos escuchar a uno de los expertos que nos acompañan siempre con una pregunta y queremos escuchar a ver cuál es la respuesta que este experto nos trae. La pregunta del experto dice, Apocalipsis 17, 12 al 14, ¿cómo describe Juan estas escenas finales de la historia de la Tierra y qué contraste poderoso vemos aquí? En esta ocasión, para dar respuesta a esta pregunta, redacté algo que voy a leer para ustedes. La descripción que hace aquí el vidente de Patmos está en el contexto del dominio de las fuerzas civiles, es decir, los diez reinos, que ante la confusión por la que pasará el mundo entonces, no les queda más remedio que entregar sus poderes a la bestia y la imagen de la bestia. El mundo ante el fracaso en la solución de sus problemas por la ciencia y la tecnología entonces, caerán bajo el dominio de las terras, el falso protestantismo, el poder papal y el espiritismo. Estos le dan el poder a la bestia y a su imagen al mismo tiempo. La Unión del Vaticano y Estados Unidos lo logrará del mundo entonces en todos los ámbitos de la existencia humana. En medio de los prodigios engañosos por los poderes existentes, estos se van a volver contra el pueblo de Dios, contra la ley de Dios. Dice que pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá. En ocasión de la segunda venida de Jesús, ellos terminarán en el lago de fuego y los redimidos en la tierra nueva. Te invito para que puedas ser un habitante de esa tierra donde no habrá llanto, dolor y tristeza y donde seremos felices porque viviremos con el cordero. La entidad de la que hablábamos en el periodo anterior es una entidad conocida históricamente como el papado. Así se identifica por las características que la Biblia ofrece. Históricamente se puede seguir claramente la línea que la identifica. Y ya mencionaba Jonathan dónde empieza, dónde termina, cuando en el imperio de Roma le dieron todo el auge, todo el poder, cuando la capital de Roma se cambió, se quedó en Roma prácticamente el papa y eso le da un auge extraordinario. Y al final, con la intervención del general Vertier, del ejército napoleónico, pues toman preso al papa y se marca una fecha como una herida de muerte, como el fin de ese periodo de apogeo. Esa parte es muy importante porque estamos hablando de una entidad a la que la Biblia describe como eso, como una entidad. La figura que usa es una bestia. ¿Por qué usa la figura de la bestia? Bueno, porque es la forma como los profetas lo visualizaron. No tiene esto un sentido peyorativo, no es un sentido de insulto, sino es un sentido descriptivo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, otra pregunta que quiero hacerles es, así como en el tiempo cuando en el imperio romano se unificó el imperio, se ligó con la religión, es decir, el imperio quería mantenerse unido, la iglesia quería evangelizar al imperio y esa combinación hizo que se hiciera una liga entre el imperio y el poder religioso. ¿Qué es lo que puede producir que el mundo entero se una bajo una misma causa? Cosa que es lo que podría producir una unión como la que sucedió en ese tiempo. ¿Y qué es la que la Biblia predice para el tiempo del fin? ¿Qué me pueden decir sobre esto? Muy bien, es interesante que la unión que hemos podido ver durante toda la historia llega en momentos de crisis. Y solo en momentos de crisis es cuando vamos a poder observar que hay una estrategia para la unión de todo el mundo. Podemos poner diferentes ejemplos. La economía, una de ellas. Estamos pasando un momento difícil donde los países están perdiendo sus acciones. Y es cuando muchos probablemente van a querer proponer una sola moneda, una unión entre los países para fortalecer. Y podemos observar que eso nos puede llevar a un mismo objetivo como nación. Habría algo más, Dora. Háblanos más de eso. Sí, me parece que hay diversas situaciones. Actualmente se habla mucho del calentamiento global. Se habla también de lo que vivimos hace un tiempo con la pandemia. De cómo esto, el hacer el cese de las actividades, ¿no? Ayudó a que algunos animales incluso regresaran a ciertas zonas que se habían urbanizado. Y muchas personas dijeron, bueno, sí sería bueno hacer algún tipo de pausa en la semana para poder permitir que la tierra respire un poquito, ¿no? Y vemos que aquí el día que se sugiere, pues no es el sábado precisamente. Se ha sugerido el domingo, ¿no? Como un día especial en el cual las familias puedan tener ese día de descanso. Pero pues vemos en la Biblia, la Biblia ya nos ha descrito cuál es realmente el día adecuado que el Señor dejó para nosotros para descansar. Ya. Entonces, digamos una crisis económica que cause un colapso internacional, una situación de salud, una pandemia que postre al mundo en el temor, tal vez algún fenómeno meteorológico, un megasismo, un tsunami, alguna cosa extraordinaria o algún meteoro que caiga en la tierra. O sea, pueden ser factores que generen un miedo colectivo. Y sabemos que cuando la gente es víctima del miedo y el miedo se extiende, la gente está dispuesta a hacer lo que sea. En la pandemia lo vimos. Claro. En un momento todo el mundo se puso el cubrebocas. Y no había muchos acuerdos previos. Simplemente el miedo causó que la gente actuara. Alguien asume liderazgo. Ahora, hay crisis en el liderazgo mundial. Y eso también es un factor. Jonathan, háblanos más de esto. Muy bien. Bueno, creo que el mundo se ha sumido en un colapso mundial, en un colapso donde no hay una estrategia o un solo rumbo en el que se deba seguir. Y creo que esto puede ser un factor determinante para que algunas instituciones puedan tomar el liderazgo. Usted mencionaba el que cuando hay miedo nos sumimos en crisis y el ser humano toma decisiones. Creo que eso es muy interesante. Porque cuando el ser humano no ha entendido lo que las escrituras nos quieren decir, cuando el ser humano, por el miedo de las situaciones que puedan estar pasando, toman decisiones y van tras liderazgos, tras instituciones, que probablemente a la luz de las escrituras entenderíamos que no son las correctas. Muy bien. Entonces, es interesante que los eventos que pasan en nuestro entorno, en la historia actual, puede ser el escenario propicio con algún detonante para que las cosas cambien de un momento a otro. En el estado actual podríamos decir, una ley dominical universal, por ejemplo, una persecución religiosa a nivel internacional, no se ve factible. Podríamos pensar que eso no puede ser. Sin embargo, cuando con un detonante las cosas cambian drásticamente, el temor hace que la gente tome decisiones que de otra manera no tomaría. Y eso puede ser el caldo de cultivo donde estas profecías pueden encontrar su cumplimiento. Hay otra pregunta que yo quiero hacerles, que nos va a ayudar con esta lección. ¿Por qué la marca de la bestia se coloca en la frente y en la mano? Yo recuerdo muy bien esto en la escuela sabática, cuando estábamos desde menores, a veces tocan lecciones de ese tipo, y me quedó muy grabado que nos hicieron una actividad del impacto que va a tener esta marca. Y es que va puesta en la frente y en la mano. Y en la frente, la razón es que ahí, anatómicamente, hay una zona en el cerebro que se encuentra en esta parte, donde nosotros tomamos decisiones, donde está la razón, el juicio, la moral. Entonces, cuando Satanás decide poner la marca en la frente, pues está tomando estas decisiones que nosotros hacemos, nuestro juicio y la moral que nosotros tenemos. Y en la mano es por las cosas que nosotros hacemos, las acciones. Yo traté de como entenderlo globalmente, es como una manipulación completa de lo que piensas y de lo que haces. No es tanto un código de barras, no es tanto... Es algo mucho más profundo que tiene que ver con nuestra conciencia, con nuestra voluntad, ¿verdad? Muy bien, vamos a escuchar otra pregunta. Los expertos siempre nos ayudan, siempre aportan. Así que vamos a la pregunta del experto. ¿Qué elementos de un sello bíblico se encuentra en el mandamiento del sábado? ¿En qué se diferencia el mandamiento del sábado de todos los demás mandamientos del decálogo, en Éxodo 20, del 8 al 11? Dos conceptos que aparecen continuamente en las conversaciones al hablar de los atributos o las características de Dios tiene que ver con su trascendencia, número uno, y su inmanencia, número dos. La trascendencia se refiere a la grandeza de Dios, a aquello que lo hace soberano del universo, la inmanencia a su cercanía, a qué tan cerca de mí él camina en mi diario vivo. Y resalto lo que el Salmo 139, entre los versículos preguntados, los versos 15 al 18, nos enfatizan. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. ¿Puedes tú imaginarte cómo es el Señor capaz de mirar incluso el embrión en el vientre de tu madre? Y desde ahí formarte y agrega, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. No solamente tenemos un Dios que dirige el universo, tenemos un Dios también que planeó el color de tus ojos, el largo de tu cabello, el tono de tu piel. Esa cercanía con Dios me permite saber que mi nombre está escrito en la palma de sus manos. ¿No te gustaría caminar así de cerca con ese Dios como lo hace Él contigo? Muy bien, pues el sello de Dios es lo que debería distinguirnos. En la Biblia no hay mucha vuelta, no hay para dónde hacerse, porque ese sello está muy claramente distinguido como el sábado. Está en el corazón de los mandamientos. Los mandamientos son el trasunto del carácter de Dios, revelan la personalidad de Dios. Y en particular el sábado, pues muestra el territorio del Señor, muestra el nombre del Señor, muestra el título como creador. Y Apocalipsis 14 hace un llamado a adorar al creador de los cielos y la tierra. Así que prácticamente el sello de Dios está muy bien identificado en la Biblia. Bueno, voy a permitirme en esta parte abrir un poquito más, porque debido a que el tiempo de estos repasos siempre es corto, me gustaría que ustedes aportaran de lo que recuerdan de la lección, de lo que estudiaron, qué les gustaría ponderar en este momento. Estamos en el último bloque, así que vamos en ese orden. Primero Wesley, luego Jonathan y luego Dora. Díganos, ¿con qué se quedan? ¿Qué les gusta de lo que la lección nos ha traído en esta semana? Pues desde siempre Satanás, lo hemos visto a través de la historia y de la Biblia, ha tratado de ocupar el lugar de Dios, desde el inicio de la creación. Y esta vez, en los tiempos finales, no va a ser la excepción. Pero me gusta que la lección menciona una parte importante y es que me gusta ver que lo plantea como un Dios de amor, a pesar de que van a haber engaños y todas estas situaciones. Dice una frase, un Dios de amor increíble dio estas profecías, no para asustarnos, no para darnos miedo, porque es un Dios de amor, sino para preparar a un pueblo para la venida de Jesús. Y yo siento que es como cuando te dan una guía para un examen, así es súper difícil, cuando el maestro te dice, yo tengo un maestro que así me dice, esto va a venir en el examen. Y entonces tú ya te vas preparando para, en este caso, cuando vengan los tiempos finales, saber a qué te vas a enfrentar y no tener miedo, sino al contrario, sabes que Dios es amor, te dio esto para que tú puedas prepararte y salvarte. Entonces es un conflicto, pero podemos estar del lado correcto. Es un examen, pero tenemos la guía para aprobar el examen. Así es. Muy bien, gracias, Esli. Jonathan, ¿cómo lo dirías? ¿Qué rescatas tú de lo que la lección nos ha traído? Creo que puedo resumir la lección en que Dios tiene un pueblo escogido. Dios siempre ha tenido su remanente y podemos observar que nos ama tanto, que nos hace la invitación siempre para ser parte de ese pueblo escogido. Y no solo es un pueblo escogido que ha dicho, yo te escojo y sigue mis mandamientos, sino que le ha puesto un sello. Y la lección comentaba y eruditos han comentado de que del decálogo, los otros nueve mandamientos simplemente por la razón humana los podríamos cumplir. Pero el sábado específicamente, si uno no tiene un encuentro personal con Dios, si uno no va a las Escrituras a conocer a ese Salvador, no se daría cuenta de que Dios le ha puesto un sello especial a su pueblo. Me quedo con que Dios tiene un pueblo escogido y que quien no siga los mandamientos de Dios estará del lado equivocado. Y un encuentro, Jonathan, con la Biblia. Así es. Que es donde finalmente se describe el sábado, se autoriza el sábado, se narra la creación del sábado y la permanencia del sábado. Porque también es cierto que en este tiempo final de la historia del mundo, la Biblia es muy cuestionada. Siempre ha sido cuestionada, pero va a ser un toque muy especial en el fin del tiempo, una batalla en contra de la Biblia. Entonces, ahí en la Biblia encontramos el mensaje acerca del sello de Dios. Y es creer también en la palabra de Dios por fe. Creo que aquí entra la fe, no solamente el confiar en la historia y en todo lo que nos trae, sino la fe sabiendo de que estos acontecimientos se van a cumplir. Entonces, las escrituras son el manual que mencionaba para que nosotros podamos no solo llegar a tener un encuentro salvador con Cristo todos los días, sino que podamos tener el manual para salvar nuestras vidas. La guía de estudio que refería Leslie. Muy bien, Dora. Pues, como ya había mencionado al principio, me parece que todo esto que se está estudiando nos hace más conscientes del conflicto que vivimos y nos hace más conscientes de vivir la vida de acuerdo a lo que está en la Biblia, pero también de poder compartir con otros esto que estamos estudiando. Porque, no sé, hay personas que a lo mejor tienen temor de saber qué hay en Apocalipsis o que simplemente con el hecho de la palabra dicen, ay, es que eso es aterrador pensarlo o estudiarlo más. Pero creo que esto, como mencionaban, es una guía que nosotros podemos tener para saber en qué momento estamos de la historia y qué podemos hacer para poder llegar bien hasta el final del tiempo. Qué importante eso que dices, porque si leemos lo que la Biblia dice, Apocalipsis no es señal de miedo, sino más bien es una revelación, es descubrir algo que es una buena noticia al final. Así es. Porque es el Evangelio, es la última comunicación del Evangelio, del Apocalipsis. Y Evangelio es buena noticia. No se descorre un velo para sacar ahí algo tenebroso, sino para sacar una buena noticia. Eso es el Apocalipsis, ¿no? Claro. Y bueno, en esta semana hemos estado estudiando acerca de estas entidades descritas muy bien a través de la historia, a través de los símbolos proféticos, pero la invitación para ser un seguidor de Dios, la invitación para amar a Dios, es para todos los públicos. No importa que actualmente seas de una denominación religiosa o de otra. No importa que seas de una nacionalidad o de otra. Esa es una bondad de la Biblia, que es un mensaje universal para todas las personas. Y cuando se describe ahí a una entidad como el papado, es interesante que es una entidad. No se condena a una persona. Todas las personas, independientemente de su filiación religiosa, tienen la oportunidad bíblica de la salvación. Y eso es algo maravilloso, porque aunque están descritos los símbolos y los papeles que van a cumplir los personajes en la historia, siempre hay una oportunidad para que uno se arrepienta, para que uno busque al Señor, para que uno encuentre el camino de la salvación. Muy bien, pues esta lección ha traído cosas extraordinarias, muy importantes. Y vamos a hacer una frase. Vamos a hacer una frase para cerrar. Esta frase queremos que diga más o menos algo de lo que representa para ustedes el aprendizaje de esta lección. Vamos a comenzar contigo, Wesley, Jonathan y Dora. Bueno, yo creo que lo bonito de esta lección, aunque al inicio a mí me asustaba un poco, sobre todo por el título que tiene, es que hay esperanza. Después de tanta confusión, de tanto dolor, de tanto pecado que va a haber, Jesús vence. Y creo que es lo importante también saberlo. Hay un mensaje muy positivo, que es de esperanza. Así es. ¿Verdad? Muy bien. Apocalipsis es esperanza. Es esperanza. Excelente. Muy bien, muy bien. Jonathan. Muy bien. Creo que podría resumir de que el gran conflicto cósmico está llegando a su fin. El mundo tiene que prepararse. Tenemos que decidirnos de qué lado queremos estar. Y que el Señor nos ha dejado un camino bien preparado para tomar nuestra decisión. Y principalmente que Cristo está por regresar. Las señales nos las anuncian y nuestros salvadores están por rescatarnos. Excelente. Ponerse del lado correcto y mantener viva la esperanza. Así es. Muy bien, muy bien. Tora. Pues yo podría decir que el Señor desde el principio ya tenía un plan para nosotros y que estamos inmersos dentro de un gran conflicto y sin embargo debemos conocer cuál es el plan que el Señor ya ha establecido para que nosotros podamos alcanzar la salvación que por amor nos ha dado y que somos parte de un pueblo muy especial. Muchas gracias. Muchas gracias. No se pierdan los próximos capítulos de esta serie de la Escuela Sabática Universitaria. Gracias. 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 Gracias.